La cara de alegría que tiene la gente cuando recibe su diploma después de tanto esfuerzo y eso se va a transformar necesariamente en mejores pymes, en pymes más calificadas, con más recursos que van a aportar a tener más producción local, regional, nacional y sobre todas las cosas van a lograr aportar mayor valor. Y este año vamos a trabajar, como decía Pablo, con un montón de herramientas, una batería muy, muy importante, siempre focalizada en esto, aumentar la producción, complejizarla y teniendo en cuenta todas las diversidades que tiene el territorio. Por eso para nosotros es tan importante crear este nuevo actor, que son los CUPS. Es un actor más en territorio, sabemos que hay muchos actores en territorio, queremos fortalecerlos a todos, queremos que actúen en red, queremos conformar una red de instituciones para que cada vez la política pública pueda llegar a mayor cantidad de empresas, de pymes. Queremos nuevas pymes, queremos mejores pymes, queremos empresas pymes que también dejen de ser pymes porque pasan a ser grandes empresas. La perspectiva de género es uno de los ejes de la Secretaría, tenemos programas específicos que se enfocan en la disminución de estas desigualdades, por ejemplo, el programa que mencionó recientemente Pablo Bercovich, que ayuda a disminuir estas desigualdades, pero después todos los programas que tenemos en la Secretaría están atravesados por una perspectiva de género, ya sea programas que otorgan NRs y entonces en su grilla de evaluación ponderan más a aquellas pymes que se comprometen a realizar capacitaciones en género o aquellas que están lideradas por mujeres.